Hola amigos, voy a continuar el tema de tecnología, educación y desplazamiento de humanos por la tecnología. Yo sé que a ustedes les ha encantado este concepto. El concepto de poder volar estos drones usando el control remoto. Yo sé que a ustedes les ha gustado este concepto. Ahora, les voy a explicar cuál es la diferencia en tecnología. Fíjense bien. Acá lo que he hecho es usar la tecnología. Pero hay una diferencia entre usar la tecnología y saberla aplicar para usar códigos. Hay una gran diferencia. Lo que estaba haciendo es, yo estoy dependiendo en este momento de la tecnología. Porque sé usar los drones, pero con un control remoto. La segunda forma es depender de la tecnología. es cuando básicamente usas tu teléfono para mandar mensajes, email y todo lo demás. Ahora, ¿qué es comprender la tecnología y aplicarla? Es cuando tú sabes codificar. Ahora, yo hasta el momento no he aprendido a codificar en mi teléfono o en mi computadora por la razón de que por tres años tuve estos drones aguardados. Porque durante ese tiempo estaba pensando en qué más hacer para avanzar en mi carrera. En mi carrera educacional, que es ser maestro. Entonces, regresé a la escuela para terminar una maestría en educación especial. Y por esa razón no terminé de completar y de comprender cómo usar códigos para poder volar este drone sin los controles remotos. Eso es aplicar la tecnología. Entonces, hay una diferencia. Depender de ella y aplicarla usando códigos. Estoy en Facebook ahorita y voy a subir ese video a YouTube. Estas dos plataformas se usaron usando algoritmos. En inglés, algoritmos. Entonces, esos algoritmos, básicamente, las personas que lo crearon sabían que había futuro ahí. Futuro económico, financiero, global, interesantemente. Eso es usar tecnología. Ahora, si tú eres padre de familia, escucha muy bien. Si tú eres hermano de alguien, amigo de alguien, escucha muy bien. En este momento que estamos en la pandemia, el problema principal que los maestros tenemos es cuando los estudiantes que ya se les han dado, supongamos, un iPad, un Chromebook, o una tableta de otra marca, se puede decir. Usan esa tecnología, pero para jugar juegos, que no son lo que se le pide. Entonces, tú como padre de familia, o madre de familia, o hermano, o primo, o lo que sea, en ese momento que estamos en la pandemia, fíjate muy bien cómo están usando los niños esa tecnología para estudiar. Te lo digo porque yo dentro de dos semanas empiezo ya a enseñar clases y empiezo ya el lunes a ver cómo puedo crear lecciones básicamente basadas en tecnología para ayudarle a los niños. Eso es usando aplicaciones como Google Classroom. Si estás en Latinoamérica, Google Classroom, Google Classroom, y otras aplicaciones más. Ahora, desplazamiento de los humanos por la tecnología. Estamos en una pandemia muy fuerte, muy difícil, para todos en general. Y ya se sabe que desafortunadamente por la pandemia, muchos trabajos van a desaparecer. Porque las compañías en este momento están viendo cómo automatizar muchos trabajos. Automatizar es básicamente depender de ya sea robots o aplicaciones que se van a crear para ayudar en negocios y en muchas otras formas. Entonces, aunque tú no lo creas, tienes que estar al tanto de la tecnología. Por eso te digo muchas veces. Como ya te dije en un video anterior, Google, Latinoamérica, Google, básicamente va a dar 10 millones de dólares a tres compañías no lucrativas para que a través de esas compañías las personas puedan aplicar a un colegio para recibir un certificado o si pueden, tres certificados, que Google después te va a dar básicamente crédito como que fueran cuatro años universitarios. Entonces, es increíble. Increíble. Ahora, otra cosa. Si estás en Latinoamérica y esta oportunidad no te llega, no te preocupes. Trata siempre de mantenerte al tanto de la tecnología. Cuando yo compré estos drones, esta compañía todavía no los estaba viendo a través de Amazon. Ni eBay. No. Lo estaba viendo solamente la compañía a través de inversionistas. Que de repente a mí me llegó un mensaje y dije, ¿sabes qué? Me atrae eso de poder controlar un drone con códigos. Y yo los compré de antemano. Ahora, cada drone aquí cuesta 180 dólares. Entonces, tú pon la suma cuánto tengo acá invertido. Que sí sirve. Uno, como te dije, puede hacer algo muy simple. Todavía no he averiguado qué es, pero es algo simple. Pero eso es lo que quiero dejarte saber, amigos. Que es bueno siempre mantenerte al tanto de la tecnología y aprender qué está detrás de la tecnología. Es como esto. Tú manejas un carro, ¿verdad? Te metes al carro, prendes el carro y te vas al trabajo y llegas al trabajo. Eso es depender del carro. Entonces, conocer qué está debajo de la capota. Conocer la máquina y el motor y todos los demás componentes del carro es conocer toda esa tecnología del automóvil. Entonces, hay una diferencia. Por eso yo les digo, amigos, piensen siempre en, si quieren mejorar su salario, al joven mayormente de ahora. Al joven. Esto es muy importante. Es muy importante que tú estés al tanto de qué es lo que está pasando a través de la tecnología. Para que cuando tú llegues a mi edad, no seas desplazado por un robot. O por simplemente una aplicación en la cual nomás se aprieta y... ¿Sabes qué? Ya no tienes trabajo porque ahora lo podemos hacer con automatización. Te expliqué lo que vi en Las Vegas y te expliqué que hay una compañía que estaba leyendo que va a comprar aproximadamente 15, 15 brazos mecánicos para lograr hacer una hamburguesa perfecta. Entonces, quiere decir que esas 15 brazos mecánicos van a ir a 15 diferentes restaurantes de esa franquicia. Desplazando, básicamente, quizás a 4 o 5 personas que van a estar haciendo hamburguesas. Piensa en eso. Tú ya sabes de los carros que tienen autopiloto. Muchos de esos ya lo tienen. Muchas otras cosas que vienen en el futuro. Bueno, amigos, de eso se trataba ahora. Suerte en su vida, suerte en su educación y espero que este video les sirva de algo. Suerte, amigos. Gracias.